Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar sobre cómo reproducir cíclidos del lago Malawi, en este caso los Aulonocaras. Bueno, lo primero a tener en cuenta es un fallo que yo tuve al principio y es pues él no está preparado para cuando los cíclidos se reproduzcan, pues no tenía nada. O sea, se reproducieron, aparearon, obtuvieron los huevos, etc. Pero yo no tenía dónde meterlos, ni sabía qué hacer con ellos, ni cuando creciera, ni nada de eso. Como veis, aquí tenemos una incubadora. Una incubadora de este tipo nos sería muy útil ya que nos facilita muchísimo, pero muchísimo lo que es la reproducción de estos peces. Porque una vez que se lo quitemos de la boca del desembuche, porque estos peces embuchan, lo que haremos es introducirlo en estas incubadoras, ¿de acuerdo? Entonces, nos haría falta una incubadora. Son económicas, ¿eh? Las hay desde 5, 10, 15 euros. Barato, barato. Otro dato, otro objeto a tener en cuenta es una vez que pasan de ser así, ¿de acuerdo? A ya ser alevines, es tener una paridera, ¿de acuerdo? Para ponerla en el acuario principal o tener un acuario auxiliar, ¿vale? Que es lo que yo tengo, ¿vale? Aquí tengo yo los alevines más crecidos. Les tengo puesto el mismo agua, misma temperatura, ¿de acuerdo? Y los alimento tranquilamente hasta que cojan un buen tamaño y ya lo pueda meter dentro del acuario principal. Bueno, ya sabemos qué materiales nos hace falta, ¿de acuerdo? Por supuesto, tener algún tipo de pareja o trío de Aulonocara. Repetimos, el incubadora y algún tipo de paridera interna o acuario auxiliar, como el que yo tengo debajo, que os lo he mostrado, de unos 40 litros. Ahora os voy a explicar cómo yo he reproducido a estos peces, ¿de acuerdo? Siempre hablando desde mi humildad, respeto a todos los maestros que saben del tema y hablando desde mi experiencia, como siempre recargo en todos mis vídeos. Para conseguir que estos cíclidos se reproduzcan, yo lo que he tenido en cuenta son los siguientes parámetros. Una buena filtración, una alimentación variada, dos o tres veces al día. Y la guinda del pastel es un cambio aparentemente de, porque no lo calculé, pero un cambio aproximadamente de un cuarto, ¿vale? De un cuarto de acuario. Si tienes un acuario de 100 litros, que no deberías, porque deberías de tener un acuario de más de 240 litros, como es el mío. Si lo tienes de 100 litros, para poner el ejemplo, tendrías que hacerle un cambio de agua de 25 litros, ¿de acuerdo? Con agua fría, ¿de acuerdo? Al hacer este cambio, con agua fría, aparte de todas las condiciones que hemos indicado antes, nuestros peces Aulonocara empiezan a aparearse, ¿de acuerdo? De acuerdo, puede tardar unos minutos, puede tardar unas horas, puede tardar un día, o puede que no surja, ¿de acuerdo? Esto no es 100% seguro, os hablo desde mi experiencia. Como habéis visto, tengo unos 40 alevines en la incubadora, y también tengo alevines en el acuario auxiliar. Entonces, quiere decir que a mí se me han reproducido de esa forma, lo que no implica que a lo mejor en tu acuario no ocurra o no tenga las condiciones que yo tengo en este acuario. Una vez que aparece el baile que hacen, Lo que vamos a hacer en los siguientes días es observar a la hembra. Estaremos viendo a la hembra, si entra a comer, no entra a comer, si se ve que está embuchada, ¿de acuerdo? Que eso se le ve en la parte de abajo de la boca, se le ve como que tiene algo dentro. Vamos a esperar unos días hasta estar completamente seguros de que la hembra está embuchada, y luego lo que vamos a hacer es proceder al desembuche, ¿de acuerdo? El desembuche es muy fácil de hacer, ¿de acuerdo? Simplemente sacamos a la hembra, la ponemos en un envase, y la abrimos la boca, y nos ayudamos con algo para que la boca esté completamente abierta. Ella sola va a expulsar los huevos. Una vez que tengamos los huevos, deberíamos de llevarlo directamente a la incubadora que tenemos, ¿de acuerdo? Una vez que los tengamos aquí, tendremos que esperar hasta que el saquito que veis justamente debajo del pez que se está formando, esté completamente desaparecido, ¿de acuerdo? Cuando desembuchamos, si desembuchamos más bien pronto, pasados unos días, la apariencia de los huevos no será esta, será la de uno que hay por aquí, que no sé qué le ha pasado, que a lo mejor no estaría inseminado, ese de aquí, ¿vale? Así sería. De acuerdo, de otra forma le vamos a dar ahí un tiempo a ver si se desarrolla o no se desarrolla. Y bueno, pues poco a poco irá creciendo el pez alrededor del huevo y podremos conseguir una especie de alevín. Cuando ya ese alevín no tenga el saco que os he mostrado antes, ¿vale? Cuando haya desaparecido totalmente, nos dispondremos a meterlo en el acuario auxiliar. Pues bien, como hemos dicho, una vez que ya los alevínees haya desaparecido su alimento por naturaleza, lo vamos a meter en el acuario auxiliar o en una paridera. Yo prefiero un acuario auxiliar, está mucho más protegido. Y aquí lo vamos a alimentar entre tres y cuatro veces al día, las veces que nos dé tiempo, con escamas muy trituraditas o alimentos en gránulos de beta, ¿vale? Hay unos granos muy finitos para pez beta que también se lo comen bastante bien, ¿de acuerdo? Os lo voy a mostrar. Este es el alimento que yo utilizo, que os he dicho, para pez beta, ¿vale? Es un grano, como podéis ver, muy, 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 muy finito, ¿vale? Que le entran muy bien en la boca. De todas formas, si son muy, muy pequeños, lo podéis triturar un poquito más o echarle las escamas que dijimos antes. Los voy a alimentar para que veáis cómo le entra perfectamente. Bueno, pues ya os he contado todo lo que sé sobre la reproducción de los peces ciclidos del lago Malawi, en este caso, los Aulonocaras, ¿de acuerdo? Yo con estos tips, estos truquillos que os he dado, he sacado adelante las crías, he podido reproducirlo, etcétera, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues comparto con todos vosotros lo que a mí me ha funcionado desde mi humilde entendimiento. Si alguien que sepa más me quiere dar algún truquillo o lo que sea, bienvenido sea. Y si a alguien le ha valido este vídeo, pues me alegro muchísimo. Ya sabes, dale un like, comparte con algún amigo que esté interesado o le pueda interesar, y suscríbete si no estás suscrito, porque subiremos más vídeos dando más tips sobre ciclidos del lago Malawi. Así que, quédate aquí con nosotros y hasta el siguiente vídeo, que no va a tardar mucho. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!